Los estatutos de la Cámara, la promoción del libro de la lectura, creo que es la primera oración. Así que es lo que estamos buscando cuando acercamos a algunas intendencias o las intendencias nos acercan la propuesta para armar este tipo de eventos. Con respecto al hábito de la lectura, comparto que es fundamental generar hábito lector en las nuevas generaciones. Yo creo que nosotros somos apocalípticos, siempre decimos, ya no se lee como antes, es una frase que creo que cualquiera en un asado lo menciona, pero de acuerdo a la última encuesta de imaginarios y consumos culturales que lanzó el Ministerio de Educación y Cultura en conjunto con el Observatorio de Políticas Culturales de la Universidad de la República, no es apocalíptica, tampoco es lo que queremos. Entonces, pensando en eso y pensando que no quedarnos con esos números, por supuesto que deseamos que sean muy superior, me parece trascendental, o nos parece trascendental que los libros estén en todo el país. Y es por eso que las ferias del libro son un agente más para que el libro llegue a todos los ciudadanos. O sea, esto es un evento que dura cuatro días, acá hay una muestra muy interesante de una cantidad de títulos y que definitivamente luego se replican. O sea, porque posiblemente, a ver, tú vengas acá, elijas tres, pero veas seis y los otros tres, bueno, luego voy a hablar con el librero de confianza y lo voy a conseguir. Así que estamos muy contentos con el resultado porque no vamos dos horas desde que abrieron las puertas y esto es un éxito.